La ciudad del corregimiento de Puente Sogamoso, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, impidió el ingreso de un bus que transportaba a unas 12 personas que al parecer provenían de la ciudad de Bogotá. Acaba de llegar un bus de la ciudad de Bogotá, la comunidad está rechazando la llegada de este bus acá a nuestro bello corregimiento de Puente Sogamoso, lo cual dice que viene para Bucareli y se van a quedar acá en Puente Sogamoso. La comunidad dice que no, que se vayan, vienen de Bogotá. Hasta el momento, gracias a Dios, estamos libres de toda pandemia, de todo virus y no podemos permitir que gente de la lejanía vengan acá a perjudicarnos. Ustedes saben que la mayoría de casos viene de Bogotá y esto no lo podemos permitir, ni en los hoteles, ni aquí, que se lo lleven para Bucareli, para sus viviendas, cada día tienen buenas viviendas. Se pudo conocer que las 12 personas que se movilizaban en este bus era personal que se disponía a laborar en la empresa Bucareli y se hospedaría en un hotel del corregimiento. Aunque al parecer cumplían con los protocolos de bioseguridad, la comunidad manifestó que no quieren correr riesgo, ya que hasta el momento del corregimiento se encuentra entre las zonas con cero casos de COVID-19 y además denunciaron que se estaría desplazando la mano de obra local. Me da mucha pena, pero si nos toca parar aquí en comunidad, vamos a parar. Señor Cancejal, hago el llamado como presidente del sindicato, porque no vamos a permitir, y como presidente de la Junta de Acción Comunal y Derechos Humanos, que es donde el mandario me dio, no vamos a permitir que nos venga una empresa a traer gente de afuera, cuando hoy las comunidades, y felicito antemano a las comunidades de hoy, los que han estado ahí poniéndole el pecho a esto, al ejército, a la defensa civil, a los jóvenes que han estado en la salud, pero que hoy entre un vehículo acá con personal que viene de Bogotá, no lo vamos a permitir. La comunidad del sector exigió a las autoridades ejercer mayor control en esta clase de casos, porque son muchas las personas que serían llegando sin ninguna autorización. Igualmente se pudo conocer que el bus fue devuelto con el personal e impidió que se ingresara a Puerto Wilches.